Bueno, me da mucho gusto y es un verdadero privilegio tener aquí en nuestro foro de transmisión al doctor Lamott. Pedro, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos a desarrollar los temas contigo de manera arbitraria, como siempre lo hacemos, vamos tocando, retocando. Pero quiero que me des, por lo menos para iniciar, tres significados, explicaciones, traducciones de tres temas que seguramente, de tres incisos que seguramente van a salir a la conversación. Y antes quiero estar informado de qué se trata. Primero, ¿qué es la epistemocracia? ¿Qué es esto? Es un neologismo que el concepto es el uso de la investigación de operaciones matemáticas para la identificación de los verdaderos problemas sociopolítico-económicos. Con esto, alguna vez platicamos, tú me podrías dar la certeza o la aproximación matemática de los resultados electorales. Sí, pero un poco más fundamental que eso, porque los resultados electorales es el comportamiento errático del votante que no tiene ninguna capacidad para decidir quién es el que le conviene a él. Si la tuviera, estaría del otro lado. Hay una ley fundamental en complejidad computacional en donde el cerebro que controla, el cerebro que entiende, el cerebro que califica, tiene que ser superior al cerebro que está haciendo las cosas. Entonces, el votante tiene que ser superior al votado. Si no, es inútil, es aberrante su comportamiento. ¿Y estamos preparados para ello o es voto miserable? No, es absolutamente cierto en todos los sistemas mal llamados democráticos que realmente es sufragio populachero. Es una oclocracia, que es otro tema interesante. A ver, ese es el otro tema. Oclócrata. ¿Qué es un oclócrata? Porque dice reforma de los estados democráticos y de los oclócratas. ¿Qué es esto? Bueno, este es un estudio hecho sobre los principales artículos de la Constitución y a la luz de la lógica, de la matemática y de las ciencias duras, de la biología, de la matemática y de la física. Y cuestionando a los 11 ministros de la Suprema Corte, que no tienen facultades para contestar. Por eso ese asunto lo tengo en la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, en contra de los ministros de la Corte, porque no tienen facultades para contestar a 60 y tantos puntos petitorios. Tuyos. Míos, sí. ¿Y qué es polimerasa? Porque eres el primer postulante y candidato mexicano al Premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento del DNA polimerasa. ¿Qué es eso? Vale, prácticamente todo el mundo sabe que el material genético está hecho de DNA o ADN, como quieran llamarlo, y este material genético se duplica cada vez que se duplican las células. Y el mecanismo que utiliza la célula para duplicarlo es un complejo molecular que se llama DNA polimerasa. La DNA polimerasa, ahí publiqué el artículo. A ver, aquí está el artículo que prueba este descubrimiento y por el cual se deriva la postulación a Premio Nobel Mexicano de Medicina y Fisiología. ¿En qué me beneficia este descubrimiento? El DNA polimerasa, ¿qué significa? ¿Qué beneficio tengo? Es una pregunta que no sé por qué no me la hiciste en esa época, porque si lo hubieras hecho en esa época estaríamos en otro lado tú y yo. ¿Qué? Porque seríamos muy famosos. Bueno, te lavo ahorita y que no nos quiten fama. Nunca se me ocurrió que el DNA polimerasa se iba a utilizar para todo el proyecto Genoma. El proyecto Genoma utiliza la secuenciación de 3 mil millones de pares de bases, que hoy sabemos qué quieren decir, que es cada una de las estructuras moleculares que forman al DNA humano y la enzima que se utiliza para duplicarlo es la DNA polimerasa. Esa misma enzima también se utiliza para lo que la barbarie ilustrada llama la prueba del DNA, que es la reacción en cadena de polimerasa, normalmente aplicable a medicina forense, pero la enzima que se utiliza para hacer la identificación de esos marcadores genéticos es la DNA polimerasa. Y cuando la descubrí no se me ocurrió nunca que iba a tener o que podía haber tenido esas implicaciones. Oye, hace años me descubriste en público tu intención de ser presidente de este país. Es más, creo que en mi programa ahí fue donde te destapaste, utilizando términos políticos. ¿Por qué no deseas ser presidente de México y pones la condicionante todavía? Es decir, si quieres ser presidente de México o no quieres ser presidente de México, es tu tiempo, ya no es tu tiempo, ¿por qué él todavía? Bueno, yo creo que llegar a ser presidente de México por la vía del sufragio, yo creo que es un error. Como llegar a ser candidato por la vía del sufragio. ¿Cuál es la alternativa? ¿La dictadura? ¿La imposición? No, la alternativa es esta, que es yo soy candidato permanente a la presidencia de la República desde el 2006. ¿Por qué? Porque tengo una sentencia inatacable en la Sala Superior del Tribunal Electoral que dice que no se me puede impedir que yo sea candidato, y además me tienen que dar protección del Estado Mayor Presidencial. Aquí están, te lo traje por sí. ¿Eres independiente, candidato o independiente? No, yo soy candidato permanente. Si soy independiente o no, si perteneces con un partido, no, no, ningún partido. ¿Ni te interesa? No, y tampoco necesite el voto de nadie. Y esa es la parte interesante. Y lo mismo es cierto para lo demás. O sea, aquí, en el otro libro que mencionabas, que hablabas de la oclocracia, si uno tiene que depender de que los demás lo escojan, yo no creo. Pero no hay otra. Aquí hay otras maneras, es por competencia. El mejor es el que gana. O sea, estaría sujeto a exámenes académicos para demostrar que puedes. ¿Y de qué otra manera? Y bueno, y psicológicos, intelectuales, físicos, morales. Los psicológicos podría entrar medio en la brujería, pero los demás sí. O sea, tú estás optando por que el presidente de este país llegue por méritos, calidad y conocimiento antes que por que alguien vote en lugar de. Porque el que califica que es el votante tendría que saber más que el candidato. Entonces, tienen que escogerse candidatos pequeños para poder escogerlos. Si la sofisticación intelectual, epistemológica del candidato supera la del votante, ¿cómo va a saber? O sea, me estás diciendo en la práctica que yo soy más inteligente que el que se postula porque estoy decidiendo por él. Si el que decide, decide correctamente es porque lo supera. ¿Y cómo sabes si decides correctamente o no? No, bueno, es porque la ley... Hay pueblos sabios ahora y entendemos que hay pueblos buenos y sabios. Sí, pero esos pueblos buenos y sabios siempre tienen que escoger a alguien más bajo que la población que escogió. Por si no, no tienen capacidad de medir hasta dónde llega la preparación del sujeto. Y después, no se responsabilizan de él. Entonces, dicen, se portó mal. Eso pasa en todos lados. Y luego lo empiezan a perseguir y a nadie se le ocurre que el sistemita es el que no funciona. No es así como se escoge. Oye, tú eres hombre de ciencia y de comprobación. ¿Tienes alguna calificación, alguna evaluación, algún criterio sobre, yo digo, el menosprecio que esta administración federal está dando a la ciencia, los recortes al presupuesto, el que si quieres ir a hacer una investigación al extranjero, tiene que ir firmado por el presidente si uno no sale? En fin, ¿tú estás de acuerdo con esto? No, por supuesto que no. Nada más que el mecanismo que determina eso, y eso es parte de la ingeniería conductual, que era otro tema que íbamos a tocar, si me lo permites. Tú determinas con ingeniería conductual cómo se va a comportar el grupo al que estás pretendiendo incidir. Las ciencias que dan lugar a ingeniería son las que nosotros necesitamos para manejar cibernéticamente un sistema tan complejo como es un país, o una fábrica, o un hospital. No se trata de buenas voluntades del lado de los humanistas, que son científicos observacionales. El astrónomo es observacional, no puede bajar las estrellas y cambiarlas. Entonces, los humanistas, en ese sentido, a menos que le metan ingeniería conductual, entonces ya no son humanistas, ya son ingenieros de la conducta, neurocientíficos, que le ponen chips en el cerebro. Es otro tema. Vamos a una pausa. Antes de ir a una pausa, ya que nos llevamos tan bien, te puedo preguntar de todo, pero ¿no te incomoda ser tan preciso? Yo creo que no soy, soy bastante acotado, especialmente cuando platico contigo. No, nadie te está acotando. Vamos a una pausa. Esto va en serio, volvemos. Estás viendo. Va en serio. Este lunes. La mejor universidad pública estatal de México comparte su conocimiento a través de Enjambre Universitario. Conoceremos parte de la comunidad universitaria los eventos culturales, deportivos, académicos que tiene esta Universidad Autónoma del Estado de México para todos ustedes. Proyectos de innovación y proyectos tradicionales. Enjambre Universitario. Este lunes, 12 de la tarde. Por Mexiquense TV. El Edomex recibe a la primera bailarina Elisa Carrillo, presentando la gala Elisa y Amigos 2019. Asiste este 3 de julio en el Teatro Morelos de Toluca. O el 6 de julio en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Disfruta de lo mejor de la danza internacional. Más información a través de las cuentas de Facebook y Twitter Cultura Edomex. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Pablo Martínez García. Desapareció en el municipio de Tecámac, Estado de México, el 24 de enero de 2007. Que si asunem, León Novoa. Desapareció en el municipio de Tecámac, Estado de México, el 3 de noviembre de 2018. Lunes a viernes. Bienvenidos a Vionaturo. La salud es la parte más importante de la vida. Tiene que haber un cambio en todo lo que es el estilo de vida. Porque mucha gente de repente lo deja. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra salud. Estados de estrés, qué tipo de trabajo realizamos, cómo dormimos, cuántos kilos pesamos, qué comemos. Vamos a aprender mucho con esto. Vionatura. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Por Mexiquense Televisión. El siguiente programa es Clasificación A. Su contenido es apto para todo el público. Con la confianza y el respeto y el reconocimiento que siempre te he tenido, doctor Lamott, pero los científicos no están cargados de soberbia. Bueno, te lo voy a decir en lo personal. No eres muy soberbio al decirme, yo te puedo explicar la existencia de Dios a través de las matemáticas. No es ufemismo, es arrogante. Yo te puedo decir la evolución del tiempo, a quien le pertenece. ¿No estás muy rayado, como dirían los chavos? No, yo creo que no. Yo creo que hay que distinguir entre la soberbia y la arrogancia. La arrogancia, el que sabe algo y está presumiendo que lo sabe cuando le dan la oportunidad, como tú me la das, es diferente al que no sabe y entonces se oculta atrás de tener el derecho a su silencio. Soy propietario de mi silencio. Soy dueño de mi silencio. Y estaba yo pensando en esa pregunta de la ciencia. La ciencia obviamente empieza por la educación desde el inicio, desde la infancia. Entonces yo creo que si la educación es tan importante para todos los países, y estamos hablando de la ciencia, pues tendría que tener el candidato a la presidencia o a otros puestos, tendría que tener en su propia condición la capacidad de educar más eficientemente que todos los demás, es decir, con su propia persona y con sus hijos. Yo creo que si yo puedo poner a mis hijos a entrar a una universidad a los 12 años, y son cinco, algo mejor que los demás estoy haciendo. Entonces, lo digo, y yo creo que es arrogancia, pero no es soberbia. ¿Puedo comentar algo? Claro. Bueno, quiero decirles que sí, efectivamente, el doctor Lamó tiene cinco hijos, y los cinco hijos tienen nivel licenciatura por lo menos a los 16 años. Así es. Están optando por ingresar a doctorados a los 17 años. Han sido titulares de instituciones internacionales de impacto, como Hopkins en Estados Unidos, en fin. Y me decía el otro día, Pedro, la primera vez que mis hijos pisan un salón de clases, un aula, es en la universidad, y para exigir su diploma, su título. Ni siquiera estudian en universidades, ni siquiera estudian en escuelas, ni siquiera llevan un sistema en donde discuten si los niños tienen que ir de falda o no a los recintos. Yo creo que eso es producto de una coalición muy favorable que tienen todos los países, que ahora con internet pueden oír al mejor del mundo. Entonces, ¿para qué voy a oír a mi maestro en la escuela si yo puedo poner al mejor en esa especialidad? Y verlo en... Y dialogar incluso con él, en ocasiones. En ocasiones dialogar. Entonces, cada quien puede tener el mejor del mundo y estudiar ahí. Las universidades tienen que aprender pronto que su papel no nada más es educar y medir, siendo juez y parte, si se educaron bien los alumnos que tienen en el aula. Tiene que aceptar que hay alumnos que se prepararon en otro lado y que pueden ser iguales o mejores que los que tienen. Y si no lo acepta, eso a mí me da la oportunidad de invitar a esas universidades, a todas, a que compitan sus mejores alumnos contra nosotros. Y alguien aprenderá de eso. Si yo estuviera del otro lado, diría, doctor Lamott, ¿cómo le hace? ¿Por qué no me lo cuenta? Pues ya te lo hemos preguntado y no lo cuentas. Pero también déjeme decirle que el doctor Lamott tiene un par de gemelas de 18 años que son capaces de retar al rector de su universidad, a resolver cualquiera que escoja el rector, cualquier problema complejo de matemáticas y no se atreven a competir con las niñas de 18 años. ¿O me equivoco? No, así es. ¿Qué piensas de la reforma educativa de este país? Innecesaria. 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 ¿Por qué? Porque ya sabemos que eso es lo que se necesita. Si nosotros tomamos a alguien, a una persona que podríamos considerar con una preparación mínima, le pedimos que nos escriba en 10 cuartillas lo que ha aprendido en la vida y eso hacemos que los niños aprendan en el primer año de la escuela, sería mejor que si les diéramos todo lo que les damos en la primaria. Si le preguntamos a cualquiera de los adultos que nos están viendo, ¿cuánto necesitan saber, cuánto de lo que saben ahora lo ha aprendido en la primaria y habiéndolo aprendido en la primaria no tuvieron que reestudiarlo? Si yo le doy 10 cuartillas a una persona que me diga ahí lo que en la primaria aprendió y que no tuvo que reestudiarlo, le van a subir a páginas. Entonces, fue 6 años a la primaria y lo que voy a botar ahí no va a ser tampoco lo más importante que le enseñaron. Entonces, 10 hojitas, un año, y van a saber más que cualquiera de nosotros como adultos si tenemos que recordarlo. Yo sí fui a la primaria y me faltan, me sobrarían hojas para llenar lo que aprendí en la primaria. ¿Todos para ser exitosos tendríamos que ser matemáticos? ¿O entender las matemáticas o aplicar las matemáticas para ser exitosos? Mientras más matemáticas, lo que se dice del dinero, lo puedes decir más eficientemente de las matemáticas. Todo lo puedes hacer mejor si tienes un poco más de dinero. Todo lo puedes hacer mejor si tienes un poco más de matemáticas. ¿Por qué eres distinto a los demás? Bueno, vamos a personalizar. ¿Por qué eres distinto a mí? ¿Piensas mejor, razonas mejor, aprendiste mejor, te instruiste mejor, tienes más capacidad que yo, tienes un coeficiente intelectual más adiós? ¿Por qué tienes ese grado? Bueno, la familia Lamó tiene ese grado de aprendizaje y de resultados tan óptimos que son ustedes reconocidos en el mundo. ¿Por qué? Porque somos muy selectivos en lo que hacemos. Escogemos aprender de los mejores. Es una obediencia pascaliana. Entonces, obedecemos la idea de Pascal de tener que tomar riesgos de cosas que son suficientemente importantes y no estar tomando riesgos en cualquier cosa. Voy a leer este libro. ¿Por qué es el libro? ¿Por qué no el mejor? ¿Y cuál es el mejor? ¿Quién te dice? Basta con que el sujeto decida si hay un libro mejor que el que tiene en las manos. Y seguro lo va a encontrar. Para después, no. No, porque el que lee un libro no está leyendo ninguno de los demás. Y el que no está leyendo nada está peor. Entonces, si tiene que leer, que lea las Biblias de cada una de las disciplinas. Había un baldor en álgebra, casi todos lo llevamos. Vaya y saquen el candor, del primero al último. Y otro gallo va a cantar, para todos. Entonces, si no entienden, lo tendrán que aprender. ¿Y lo han enfrentado? Sí, aquí está ese libro. Son 64 puntos petitorios que los 11 ministros de la Corte no pudieron contestar y por eso está en la Comisión Interamericana de Hechos Humanos. ¿Y llegar hasta dónde? ¿Hasta dónde pretende llegar con eso? No, avanzar. ¿A demostrar que son unos ignorantes inútiles? No, 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 no. ¿Que se superen o qué quieres? A generar el control sobre las operaciones sociales, políticas y económicas por la vía de la ingeniería conductual. No, suena muy complicado. Sí, sí se puede hacer eso. ¿O qué necesitas para que se aplique en todo un país eso? Yo sé que tú estás convencido que es tan complicado como suena. Pero no quiere decir que no podamos hacerlo. ¿No podamos quiénes? ¿Yo puedo participar de eso o nada más gente totalita, tu capacidad? No, era como que tú y yo íbamos juntos a eso. Sí, claro. ¿Sí se puede? Sí se puede, sí, por supuesto. Pero no por la vía por donde lo están haciendo. A ver, un compañero de nosotros, y le voy a decir, José Monroy Sorribas, determina que hay una diferencia entre sabio y líder. Y más o menos manifiesta que líder es John F. Kennedy, que en una tribuna dice, en menos de 10 años llevaré al hombre a la luna sano y salvo. Y le preguntan, ¿y cómo? No sé. Es el líder. Pero el sabio llega como Von Brown y dice, yo sé, señor presidente, como yo le raspo al lápiz y yo llevo al hombre a la luna y lo traigo. Pero el sabio no podría corresponder sin la chispa del líder. ¿Estás de acuerdo? O sea, si al líder no se le ocurre llevar al hombre a la luna, el sabio no se le ocurre. No, yo creo que cada vez es más cierto que el sabio, que el científico sabio, necesita menos al poder del Estado. Porque ahora con la biotecnología se tienen recursos disponibles a bajísimo costo. Entonces no tiene que depender de la benevolencia de los que están sentados en puestos específicos del Estado para que puedan hacer su investigación. Y ese es tema de otra larga plática. Y además, agradeciendo que estés aquí con nosotros, habré de retarte, yo sí, a desafiarte a que regreses para hablar. Temas en concreto como quién controla la evolución del tiempo. Quiero que me lo expliques para entenderlo perfecto. Entre otras cosas, ¿no? Ya quizá el último capítulo que tratemos a leer es la explicación matemática de la existencia de Dios. Esa es también. Mucho me acuerda. Muy bien. Pedro, muchas gracias. Gracias por el placer y un honor que estés con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, ya ve, la calidad incluso en la explicación y la calidez en el trato. Vamos a una pausa, regresamos con Carla con K. 50. 50.